¡Santo! ¡Santito! ¡Ay, ya mío! ¡Otra vez! ¿Cómo es? Pues ya sabes, es que sí, sí me enseñaste unas llaves. ¡Ya te enseñé unas! ¡No, no! ¡De santo! Yo me decía así, unas llaves de luchas para que yo sea bien fuerte. A ver, te quito de la gente porque no puedo tocar a la gente que tú salen. ¡Ah, ok! A ver, te quedas así. Así, así, bueno, así. ¿Ahora cómo le hago para que no me duela? Aflójate.